¿Qué es la biodegradabilidad y compostabilidad? Para ello, contamos con la colaboración de Ana Rodríguez y Blanca Ruiz de Gauna. Ana es licenciada en Químicas y técnico de Laboratorio de Caracterización de Materiales de Tecnalia y Blanca es doctora en Ciencias Químicas y responsable del mismo laboratorio. Podéis participar con nosotros a través del chat que encontraréis en el menú, en el cual podéis ir lanzando las preguntas o dudas a medida que os vayan surgiendo. Al finalizar la presentación, dedicaremos unos minutos a resolverlas. Si lo preferís, durante la ronda de preguntas, también podéis levantar la mano. Comentaros también que subiremos esta presentación a nuestro canal de YouTube, recibiréis un link para poderla visualizar. Y por último, a cerrar la sesión, nos aparecerá una pequeña encuesta muy rapidita de un minutito que agradeceríamos que completéis, no os va a llevar nada. No os entretengo más. Vamos a dar la presentación a la presentación, que en parte en Ana y Blanca. Cuando quieras, Blanca. Adelante. Buenos días, muchas gracias Maite y gracias a todos vosotros por asistir a este webinar demostrando la biodegradabilidad y compostabilidad de tus materiales. Lo hemos dividido en una pequeña introducción del porqué de este webinar y algunos conceptos básicos, la normativa existente hoy en día, requisitos y ensayos y las tendencias del sector. ¿Por qué de este webinar? Bueno, en la actualidad existe una gran preocupación por el impacto negativo que producen el exceso de residuos, preferentemente plásticos, que no se vuelven a reutilizar ni a reciclar. Y esta preocupación, y con el fin de frenar esta producción de residuos plásticos, es lo que impulsa a la Unión Europea a implantar un acuerdo en el que a partir del año 2021 se prohíba el uso de plásticos de un solo uso. De esta manera, lo que se pretende potenciar es la implantación de nuevas medidas de envasado para mejorar la reciclabilidad de los plásticos utilizados y potenciar así la demanda de contenido de plásticos reciclados. Se pretende, en definitiva, un cambio de modelo de producción y de consumo pasando de un modelo de economía lineal, al cual se fabrica el envase, se compra, se usa y se desecha, a un modelo de economía circular, en el que cambiamos a otra mentalidad, de un rediseño, una reparación, una renovación. Al final, se trata de recuperar y de reciclar. Este nuevo modelo, lógicamente, va a favorecer el aumento de la producción de nuevos materiales, que sean más eco-friendly y que puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales una vez de que se acaba su ciclo de fin de vida. Es decir, reciclar de una manera respetuosa con el medioambiente. En 2018, la Unión Europea publicó una estrategia europea para el plástico en una economía circular. Y ahí se incluyeron dos grandes objetivos. Que para el año 2025, había que reciclar el 65% de los envases y que para el año 2030, el 100% de los envases de plástico tenían que ser reciclables, compostables o reutilizables. En consonancia con Europa, España también publicó el Real Decreto 293 del 2018, en el que se incluyeron una serie de medidas sobre la reducción del consumo de las bolsas de plástico. Bueno, a estas alturas, ya en 2021, todos hemos vivido la revolución de las bolsas de plástico. A partir del 2018, en julio, ya se prohibía la entrega gratuita de las bolsas de plástico, excepto las bolsas de plástico muy ligeras o bolsas con espesor mayor de 50 micras con porcentaje de plástico reciclado. También en enero del 2020, se prohibía la entrega de bolsas de plástico fragmentables. Y bueno, a partir de enero del 2021, se prohibía la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras, a excepción de que sean bolsas de plástico compostables. También en estos momentos, se ha remitido a cortes un proyecto de ley en el cual se pretende prohibir los envases de un solo uso, siempre y cuando estos envases no sean compostables. Y además, se hace mención también y referencia al uso de los plásticos oxodegradables, así como a las microsferas de plásticos de menos de 5 milímetros, los cuales también van a quedar prohibidos. Lógicamente, pues este hecho ha despertado un gran interés en buscar nuevas soluciones alternativas en los últimos años a los materiales convencionales que se han venido utilizando con el fin de obtener un origen o un fin de vida más sostenible. Y entre dichas soluciones alternativas, pues se encuentran el uso de los materiales y productos de origen orgánico, los envases reciclables y los plásticos biodegradables. Bueno, voy a introducir una serie de conceptos que me parecen básicos para el tema que estamos hablando. Un plástico convencional, a diferencia de los biodegradables, se van a degradar por la acción de los rayos ultravioletas y se van a fragmentar, pero no van a experimentar un cambio en su composición y en su naturaleza química. Y eso va a hacer que no puedan ser digeridos por los microorganismos. Otro término, el de plástico oxodegradable u osofragmentable, que ha habido mucha controversia con este tipo de materiales que resultan de la mezcla de plásticos convencionales a los cuales se les añaden unos aditivos que lo que conseguimos con ellos es acelerar su fragmentación. Pero al acelerar su fragmentación, lo único que hacemos es crear guiones de micropartículas de plástico que permanecen inalterables en la naturaleza. Sí, en tamaño pequeño, pero sin que se les haya cambiado la composición. Y encima, por su pequeño tamaño, pues es más difícil de detectar y de retirar. Por contra, ¿qué obtenemos con la biodegradación? Bueno, pues por la biodegradación vamos a entender esa descomposición del compuesto orgánico por la acción de microorganismos. Esto se va a producir en unas determinadas condiciones de temperatura y humedad y se va a poder generar dióxido de carbono, aguas, sales minerales, metano, nueva biomasa, que va a poder reintegrarse en el ciclo de carbono sin dejar residuos y una huella medio ambiente. Tenemos dos tipos de biodegradación, la aerobia en presencia de oxígeno y la anaerobia en ausencia de oxígeno. Como resultado, se obtienen los compuestos que acabo de mencionar. ¿Qué materiales están considerados como biodegradables? Pues por ejemplo, la madera, el algodón, el lino, el papel, el cartón y ciertos plásticos, como el famoso PLA, ácido poliláctico. Y esto me da pie a introducir un nuevo concepto que es el de los bioplásticos. Y nos estamos refiriendo a un tipo de plásticos que son derivados de productos vegetales, como pueda ser el aceite de soja, el maíz o la fécula de patata. Al final lo que tenemos son derivados de materias primas renovables y o biodegradables. Este concepto bio, este prefijo bio, lo que nos indica en realidad es que la procedencia es de vegetales, pero esto no implica que sean biodegradables. Dentro de los bioplásticos existe una categorización y se pueden dividir en tres categorías. Estarían los materiales de origen biológico que sí son biodegradables, como nos comentó PLA, por ejemplo. Puede haber materiales que, aun siendo procedentes de recursos fósiles del petróleo, sí sean biodegradables. Y luego materiales de origen biológico y sostenible, pero que no son biodegradables. Y otro término, plástico compostable. ¿Qué entendemos cuando un plástico es compostable? Para que un plástico sea compostable se tiene que descomponer. En determinadas condiciones, como hemos dicho, de la biodegradación, de temperatura y humedad, por la acción de los microorganismos. Pero además, para que un plástico sea compostable, también se tiene que desintegrar en fragmentos de menos de 2 milímetros. Además, no tiene que contener metales pesados ni toxinas. Y aquello que conseguimos con el compost, no tiene que producir un efecto negativo sobre el medio ambiente. Es decir, el plástico o material compostable no solo se degrada, sino también lo podemos convertir en compost. Este compost lo vamos a tener en un proceso aeróbico, en un compostaje. Que puede ser bien hecho en una instalación industrial, colectiva o domiciliaria. Lo que se conoce como el home compost. ¿Diferencias que hay? Bueno, lo más significativo es la temperatura a la que se realiza el compostaje industrial. La biodegradabilidad se realiza y la desintegración a 58 grados en el caso de un compostaje industrial, mientras que en el home compost se hace a temperatura ambiente. Así que es verdad que los tiempos que manejamos para considerar que sea biodegradable y que sea desintegrable son diferentes. En el caso del compostaje industrial, la biodegradabilidad se tiene que dar en menos de 6 meses y la desintegración en menos de 12 semanas. Y en el caso del home compost, que se hace a temperatura ambiente, pues se produce la biodegradabilidad en menos de 12 meses y la desintegración en menos de 24 semanas. Por tanto, y para que nos quede claro, el término biodegradable no tenemos que confundirlo con compostable. La biodegradabilidad sí que es una propiedad que se necesita para que un envase sea compostable, pero eso no quiere decir que un envase que es biodegradable sea compostable. Por el contrario, el envase compostable sí tiene que ser biodegradable. Y bueno, ahora doy paso a mi compañera Ana Rodríguez, que nos va a hablar de normativa. Muy buenas. Bueno, en estos momentos, pues bueno, vamos a empezar el tema un poquito de la normativa, que es aplicable para poder determinar si un material, un envase, es biodegradable y compostable. Existen dos normas europeas, que son la EN 13.432, en la que se mostran los requisitos que se necesitan realizar en los envases y embalajes para poder demostrar su compostabilidad y biodegradabilidad. Y existe también la EN 14.995, la cual está de aplicaciones para plásticos. Esta normativa también tiene una equivalente, pues las ACT-M, la D6400 y la D6868, las ISO 17088 y 18606, y también podréis ver que, bueno, se mencionan una normativa australiana, la AS 4736, y hay también canadés en Japón. Todas estas normas, en esencia, son iguales, pero hay unas pequeñas diferencias en los criterios. También es verdad que estas están todas enfocadas para el tema de la tratabilidad de compostabilidad industrial. Sí que voy a mencionar que hay una norma australiana, la AS 5810, en la que sí que está ya enfocada en el home compost. Actualmente lo que se hace con el home compost es usar, utilizar estas normas que he mencionado antes, ya que no hay otra normativa para ello. Bueno, me voy aquí a parar un poquito en la norma 13.432, pues para explicar un poco los conceptos que se explican. En esta norma se especifican los requisitos que se necesitan para poder demostrar la compostabilidad de un envase y se basa en cuatro puntos. La caracterización del envase, la biodegradabilidad, la desintegración y el efecto sobre la calidad del compost que se va a utilizar. Comentar que en el caso de los envases o embolajes que estén formados por más de un componente, en el cual parte de los componentes van a ser compostable y parte de ellos no, el envase así se consideraría no compostable. ¿Cómo se podría solucionar? Pues bueno, en aquellos casos en los que los componentes se pudieran separar de manera manual, se debería de separar el componente compostable del no compostable y sería este componente compostable el que debería ser tratado aplicando los requisitos de la norma. También mencionar en este caso que toda la información que se tiene es un poco acerca del procesamiento de los envases en plantas de tratamiento de residuos controlados, pero no nos va a dar información de los residuos que se terminan en el medio ambiente a través de medios encontrados, es decir, las basuras. Un poco pues para que sea la diferencia. Ya he mencionado que para poder demostrar la compostabilidad de un material se basa en una serie de puntos. Uno de ellos es la caracterización. Cada envase o material debe ser identificado y caracterizado antes del ensayo. Para ello hemos de identificar cuáles son los constituyentes de los materiales de envase o embalaje. Se debe determinar la presencia de sustancias peligrosas. Un ejemplo, pues los metales pesados. Y se debe de realizar unas analíticas para poder determinar el contenido de carbono orgánico total, los sólidos secos totales, los sólidos volátiles. En la norma se puede ver en el anexo, hay un anexo, el anexo A, en el que ya indica unos criterios en el que para que un envase se cumpla este punto, pues debe tener al menos el 50% de sólidos volátiles, es decir, debe tener un mínimo de materia orgánica para poder los microorganismos poder hacer el efecto de la descomposición. Y asimismo, hay unos... Perdón. Hay una serie de elementos que hay que analizar y que deben de cumplir y de estar dentro de los límites que marca la norma. El siguiente punto que hay que demostrar es la biodegradabilidad. En este caso, la biodegradabilidad debe ser determinada por cada material de envase o por cada constituyente orgánico significativo. Por significativo, se va a entender que todo aquel que esté presente en más de un 1% del peso en seco de ese material. Si estuviera en menor, no debería de realizarse. Y tener en cuenta que la proporción total de constituyentes orgánicos sin determinar la biodegradabilidad no debería de exceder el 5%. Son datos que hay que tener en cuenta. La norma deriva a que hay que realizar un ensayo de reacción aerobia en el que, como bien ha dicho antes Blanca, el periodo del ensayo es un máximo de 6 meses. Y al final del proceso se debe de conseguir al menos un porcentaje de biodegradación del 90% del total o un 90% de la degradación máxima de una sustancia de referencia. Cuando se hace este ensayo de degradación, paralelamente al material de ensayo, se hace un material de referencia que nos va a servir también para ver que el ensayo está realizándose de manera correcta. La normativa a la que deriva para poder realizar ensayo está la ISO 14855 que es para determinar la biodegradabilidad aeróbica en materiales plásticos. Tiene dos partes. Hay la parte 1 y la parte 2. La esencia es la medida de la generación del CO2 generado. Bien, en la parte 1 se utilizan unos métodos como sería cromatografía, analizador infrarroces, rojo y en el caso de la parte 2 lo que se hace es la medición del CO2 generado mediante un método gramimétrico. Nosotros más adelante incidiremos en esta parte, en la parte 2 a explicaros un poco cómo va este ensayo. La norma también comenta que se pueden utilizar otros métodos alternativos que sería la ISO 14851 y la ISO 14852 que su aplicación serían materiales plásticos en medios acuosos. Cuando sea necesaria se debería realizar un ensayo de biodegradación en aeróbica en el que una diferencia con el otro proceso de biodegradación es el periodo de aplicación. En este ensayo es un máximo de dos meses y el porcentaje de biodegradación basado en la producción como se ha mencionado antes de biogas debe ser igual o superior al 50% del valor teórico del material de ensayo. La normativa que se deriva para poder hacer los ensayos sería la ISO 14853 que es aplicación en materiales plásticos en medios acuosos o la ISO 11734 que esta sería un poco más para compuestos orgánicos. El tercer punto que menciona la norma en el que tenemos que verificar para que un material pueda ser designado orgánicamente recuperable es decir, compostable es la desintegración. El material debe desintegrarse. Como bien ha dicho antes Blanca el periodo que se indica son 12 semanas y además al final de este proceso de desintegración se debe observar que el compost obtenido no ha tenido un efecto no ha tenido esta desintegración del material un efecto negativo sobre él y es necesario hacer el ensayo en la forma última en la que van a ser utilizados. Es decir, si yo voy a fabricar y voy a utilizar las bolsas con un espesor lo digo a la inventiva pues de 500 micras nosotros tenemos que demostrar que esas bolsas van a ser desintegrables en ese espesor si yo luego lo voy a fabricar en 1000 micras no puedo hacer eso debería también de demostrar esa desintegración en la bolsa de 1000 micras ya que he cambiado el espesor la forma que va a tener finalmente. El compost estase aeróbico es el que entra en presencia de oxígeno como estamos incidiendo más de una vez pues el periodo máximo del ensayo son 12 semanas y lo que se va al final es querer obtener pues que los fragmentos que se recojan mayores de 2 o igual de 2 milímetros no deben superar el 10% del peso del seco inicial del material ensayo es decir para que un material se desintegre debería tener un tamaño inferior a 2 milímetros las normas que se menciona para poder hacer estos ensayos están la ISO 16929 que es de aplicación a materiales plásticos y esto se realiza a una escala piloto también existe la ISO 20200 que al final es también para materiales plásticos y se realiza a escala laboratorio en esencia ambas es lo mismo es conseguir que se desintegre el material lo que pasa que los volúmenes que se utilizan de recipientes de compostaje y la cantidad de material compost que se obtiene pues es mayor a escala piloto que a escala laboratorio en caso que fuera necesario se podría realizar la biogasificación en aerobia este el ensayo es de un periodo máximo de 5 semanas y la esencia es lo mismo no se quiere recuperar fragmentos de tamaño mayor o igual a 2 milímetros que sean más de un 10% del peso seco inicial de material de ensayo finalmente el último punto que comenta la la norma es la calidad del compost y en este caso pues para que un material o un envase sea designado orgánicamente recuperable se debe de producir un compost en el que no tenga un efecto que no tenga un efecto negativo sobre la calidad del compost todo el proceso de biodegradación y desintegración que se ha producido en dicho compost para ello se deben determinar efectos ecotoxilógicos en los que hay que realizar una serie de ensayos se deben determinar unos parámetros físico-químicos de la calidad del compost pues como la densidad los sólidos ecos totales los sólidos volátiles el pH presencia de nitrógenos una serie de parámetros que hay que determinarlos y asimismo con el compost que se ha obtenido durante ese proceso de desintegración biodegradación se debe realizar una serie de ensayos en la que se va a plantar una serie de semillas de unas plantas y en el que se va a comparar cómo va a suceder el número de germinación así como la velocidad de germinación es decir cuántas plantas me salen en qué tiempo me salen y a qué velocidad salen y crecen todo esto pues sería un poco siguiendo la normativa que indica la norma que estaría la OECD 208 Terrestrial Plant Test y teniendo en cuenta las modificaciones que se proporcionan en el anexo de la norma EN 13.432 entre ambas pues ya van indicando pues qué tipo de plantas hay que elegir cómo hay que preparar las tierras bueno los sustratos mejor dicho y pues los requisitos pues que se necesitan para ver que al final dicho compost obtenido pues es correcto y es acorde y se puede reutilizar una vez que hemos realizado los cuatro puntos y que se demuestra que los cuatro puntos son acordes a la normativa y si lo hemos realizado sobre un envase en el que sí que lo hemos demostrado que es recuperable orgánicamente si dicho envase si dicho envase lo que hacemos es que se hace en otra forma pero si se conserva o se disminuye la relación masa-superficie o el espesor de pared debe de ser también aceptado como recuperable es decir si yo voy a hacer un envase en el que su espesor es de 500 micras si yo ese mismo envase lo voy a hacer en 250 micras si ya he demostrado en el de 500 que es recuperable orgánicamente el de 250 no se debería de hacer y se debe de aceptar que es recuperable orgánicamente siempre y cuando solo haya sido es el cambio lo demás las composiciones y todo sea igual pero si yo voy a hacer el envase pero al doble de espesor debería de volver a hacer el proceso ya que hay que demostrar que se biodegrada que con ese espesor se desintegra y que el compuesto obtenido es acorde a las condiciones que indica la norma hay una serie también de exenciones en el que los materiales que no han sido modificados químicamente y los constituyentes de origen natural tales como las maderas el almilón la pulpa o el yute estos sí o sí se aceptan ya como biodegradables pero estamos hablando que lo que la norma quiere demostrar también es que es compostable para poder llegar a decir eso a estos materiales hay que realizarles la caracterización el proceso de desintegración y determinar la calidad del compost estarían exentos de hacer el ensayo de desintegración porque ya por sí mismos ya están aceptados como tal pero del resto de ensayos no están exentos habría que volver a realizar habría que realizárselos como toda norma pues bueno todos los resultados que obtengamos durante el proceso que hay todos los ensayos realizados hay que registrarlos así como toda la documentación de apoyo que nos sirve para poder llegar a las conclusiones de que ese material es recuperable orgánicamente o no pues deben ser archivados y disponibles para su inspección bien en resumen la norma 13.432 te indica que si lo que quieres es categorizar un envase material de envase o componente de envase como compostable o recuperable orgánicamente se debe de superar que su caracterización química al menos debe tener un mínimo de materia orgánica para poder ser compostable y que las sustancias peligrosas deben de estar dentro de los límites de la norma que el porcentaje de biodegradación del material ha de ser al menos de un 90% en un periodo de tiempo máximo de 6 meses en condiciones controladas de compostaje es decir en un medio aerobio que el material se desintegra que se fragmenta lo suficiente como para que dicho material no sea visible es decir su tamaño tiene que ser de los fragmentos menor de 2 milímetros y esto debe de suceder en un periodo de tiempo máximo de 12 semanas y que el compost final que se ha obtenido no tiene ningún efecto negativo para el proceso de germinación ni crecimiento de plantas demostrado todos estos puntos se puede categorizar el material como compostable estos son los puntos que nos indica la norma pero bueno hemos querido incidir que luego como se realizan estos ensayos en este caso en el tema de la biodegradación vamos a explicar un poquito pues un poco la norma ISO 14.852-2 en este método lo que se simula es un grado óptimo de biodegradación en el que el CO2 que se genera durante la descomposición del material en un medio aeróbico lo vamos a retener y lo vamos a medir mediante un método gravimétrico esta norma es de aplicación pues tanto para polímeros sintéticos copolímeros materiales plásticos polímeros que sean solubres en agua y materiales que no inhiban la actividad de los microorganismos es decir si yo tengo un material que lo que hace es ese efecto de matar los microorganismos los cuales son básicos para este proceso de biodegradación estos pues al final no se va a poder obtener una biodegradación adecuada por lo que no se les puede hacer este ensayo mediante este método la ISO 14855 se produce lo que intentamos es generar en unos pequeños recipientes el grado óptimo de biodegradación en el que se va a controlar el aire la humedad y la temperatura para que nosotros podamos iniciar el proceso de descomposición se usa un inóculo que es un derivado del compost maduro con un material inerte de arena y lo que se va a producir es la generación del CO2 este CO2 es el que nosotros vamos a querer medir y lo vamos a medir de una manera gravimétrica durante un proceso de biodegradación pues al final existen dos fases se observa una primera fase en la que es la fase de biodegradación y comienza en el inicio del ensayo y termina más o menos cuando se produce el 90% de la biodegradación máxima es cuando se produce el mayor aumento de generación de CO2 y asimismo acabada la fase de biodegradación entraría una fase estacionaria en la que ahí empieza una especie de meseta ahí es cuando ya se va viendo que va acabando el ensayo hasta que se llegue a un 100% de biodegradación máxima es por ello que bueno que para poder realizar ese grado óptimo de biodegradación pues es importante los recipientes de compostaje que se van a introducir la mezcla de inoculo arena y material de ensayo y en el que se va a controlar el aire bueno el aire lo que es el medio la temperatura y la humedad para ello debemos tener un buen sistema de control de alimentación de aire importante que ese aire hay que eliminar el CO2 ya que si nosotros lo que queremos es medir el CO2 que se produce durante la descomposición del material pues el aire debería ser lo más limpio posible asimismo es importante el sistema de absorción de gas una vez que se produce la descomposición no solo se produce CO2 también se produce agua y otra serie de gases los cuales los deberemos de eliminar previamente antes de que llegue a la zona de absorción de CO2 en el que nos vamos a garantizar que el CO2 que está generado durante este proceso de descomposición es medido esto es una representación un poco esquemática de lo que es el proceso al inicio los puntos 1, 2, 3 es una etapa en la que se produce la entrada de aire y la depuración con la finalidad de eliminar el CO2 bien con distintas trampas en el sentido de que al principio pasa por una serie de balas en las que hay cal sódica en las que absorbe el CO2 que pueda tener el aire pasa por una trampa en la que hay una disolución de hidróxido ovárico y una vez que nosotros hemos depurado el aire tenemos un sistema de caudalímetros para controlar el flujo es importante y la norma determina que el flujo debería entrar entre 10 y 30 mililitros por minuto una vez que se va produciendo en la entrada de aire en los recipientes de compostaje hay que tener en cuenta que hay que controlar que la temperatura esté a 58 grados más o menos 2 indica la norma y que el inoculo esté húmedo o sea decir que no esté ni muy seco ni con agua estancada para que se pueda producir un proceso óptimo de compostaje se generan los gases los cuales van a salir y en los números segunda etapa en la que es la neutralización y cuantificación en las 7 8 y 9 la finalidad es que el aire entra por una disolución de sulfúrico para poder atraparlos sales de amonio y luego pasa por unas trampas en las que hay gel de sílice y cloruro cálcico que su función es la de absorber el agua que se genera en el proceso de compostaje finalmente el aire junto con el CO2 que se ha producido en el compostaje es absorbido en unas columnas final en la que en la primera parte hay cal sódica y talco sódico en la segunda parte se coloca cloruro cálcico ya que el CO2 se transforma en forma de carbonato y agua y es lo que nosotros vamos a atrapar estas columnas finalmente lo que se va a hacer es están pesadas previo al ensayo y cada periodo de tiempo X se van pesando de tal manera que vamos a poder con esa ganancia de peso saber el CO2 que se va generando durante este proceso de descomposición es importante el inóculo porque si no hay un buen inóculo pues el proceso de biorealación pues puede ser un desastre en el sentido de que el compost se utiliza un compost maduro procedente de una planta de compostaje aeróbico debe ser homogéneo libre de objetos inertes se tamiza y luego tiene que tener que un contenido en sólidos ecos totales entre el 35 y el 55% de los sólidos húmedos un contenido de los sólidos volátiles mayor del 30% de los sólidos secos y el pH debe estar entre 7 y 9 si cumple estas condiciones este inóculo será mezclado con la arena que su función es la de mantener la humedad y asimismo actúa de soporte para el crecimiento de los microorganismos bien está claro que previamente cualquier arena no vale debería de ser una arena en la que también hay que eliminar todo tipo de impurezas para que no haga un efecto negativo el material de ensayo en esta parte del proceso debería de introducirse en forma de polvo la norma indica que si puede ser menos de 200 micras de diámetro mejor y además que el material hay que determinarle el COT ya que debe de producirse 10 gramos de sólidos ecos totales en 10 gramos de sólidos ecos totales se debe producir 4 gramos de TOC para que se pueda ir produciendo el proceso de descomposición de manera adecuada en la puesta en marcha del ensayo pues bueno como os he mostrado en el esquema había una parte en la que son los recipientes de compostaje y lo que se hacen es preparar varios dos para la mezcla de ensayo en el que ahí va a ir la muestra del ensayo el envase o el plástico en otros dos va a ser el blanco en el que sólo va a haber inoculo y arena y en otros dos en el que va a ser el inoculo y la arena con el material de referencia todos ellos van a producirse de manera paralela al proceso y en todos ellos de manera paralela se van a ir absorbiendo y sabiendo la cantidad de CO2 generado de tal manera que el material de referencia nos va a dar indicación si el proceso así va de manera correcta importante todos los recipientes deben de tener la misma cantidad de inoculo la relación de sólidos ecos totales del inoculo y del material de ensayo debe de ser una relación más 6 a 1 ahí hay que excluir lo que es el material inerte mantener la temperatura 58 ya que si la temperatura fuera excesiva podemos llegar a matar los microorganismos lo cual no nos interesa y luego que el aire esté en un rango de 10 a 30 mililitros por minuto como bien ya os he dicho antes pues bueno la medición de CO2 se va absorbiendo en una serie de columnas que ya os he explicado que es una mezcla de cal sódica y talco sódico y luego también una parte en la que se tiene cloruro cálcico esta mezcla al absorber el CO2 se puede agotar de tal manera que hay que tener en cuenta que si 80 gramos de mezcla absorben 15 gramos de CO2 en el momento que se va llegando a esa cantidad habría que sustituir todos los reactivos para poder tener en cuenta que no se nos satura y llega un momento que al final se estancaría lo que es la medida el periodo de incubación que ya hemos indicado es un máximo de 6 meses pues en y que hay dos fases la estacionaria de biodegradación en la fase de biodegradación se debería de pesar de medir la cantidad de CO2 generada una vez al día y en el caso de que se pasa ya a la fase estacionaria es decir la zona meseta en la que ya se genera menos CO2 una vez cada dos días es importante que el compost de manera semanal se vaya agitando y registrar todos aquellos cambios que se puedan observar si se seca si al final el pH cambia es decir si un pH en el inóculo se baja de 7 hay que tener cuidado porque se puede inhibir el proceso de biodegradación y se debería de actuar bien añadiendo más compost en todos los recipientes o bien habría que parar e iniciar en nuevo el proceso usando más material de ensayo o usando menos compost habría que ver cuál es la solución más adecuada al final del ensayo máximo 6 meses pero puede suceder que bueno que al final pues a veces se extienda que igual no se llega a esa fase estacionaria debería de extenderse algo o bien acortarse ya que en la fase estacionaria se alcanza antes de los 6 meses al final del proceso habría que determinar el contenido de sólidos totales y de sólidos volátiles en en cada recipiente finalmente se deberían de hacer unos cálculos claro porque nosotros estamos obteniendo una serie de medidas y se calcularía la cantidad teórica de CO2 generado el cual este parámetro nos sirve para calcular el porcentaje de biodegradación que se tiene en cuenta pues los cambios de pues el CO2 que hemos ido acumulando a lo largo de las columnas para poder calcular el porcentaje de biodegradación cuando es válido este proceso pues si el grado de biodegradación del material de referencia que se está ensayando paralelamente al del material de ensayo es mayor o igual al 70% después de 45 días y si como estamos haciendo dos réplicas por cada material pues que en ese material de referencia el duplicado la diferencia entre ellas no sean una diferencia más del 20% del valor si esto se cumple el ensayo de biodegradación ha ido de forma adecuada y se da por válido este proceso como todas las normas pues bueno indican un poco lo que debe de contener los informes de ensayo en el que hay pues la norma el material de ensayo el inóculo que hay que tener dentro el contenido de los orcibientes de compostaje cuanto se ha generado todo lo que se vaya observando durante el proceso de ensayo habría que introducirlo en el informe de ensayo bien todo esto es explicado un poquito pues teniendo en cuenta la norma ISO 14.855 viendo en el caso de esa integración pues hemos determinado que vamos a vamos a explicar un poco la norma ISO 20.200 pero sí me gustaría comentar que esta es la que se realiza el ensayo de desintegración de materiales plásticos a escala laboratoria la ISO 16.929 la podemos hacer a escala piloto en este caso la esencia es la misma es intentar desintegrar el material y lo que se hace es utilizar recipientes mayores mínimos de 35 el compost que hay que usar es más cantidad entonces bueno vamos a explicar un poquito la que se simula en el esto entonces es importante en esta norma nos comentan pues que hay que generar un residuo sintético este residuo sintético como veis aquí hay una tabla en la que es se mezclan estos componentes los cuales constituyen el 45% del total de la matriz sólida una vez que se han pesado se añade agua hasta llegar al 100% es decir es el 55% de agua y hay que verificar que la relación carbono-nitrógeno debe de estar entre 20 a 1 y 40 a 1 se puede controlar mediante la 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 urea además los reactores en este caso son pequeñas cajas de polipropileno de un tamaño determinado en el que son de 30 por 20 por 10 en las que se les hace un agujero de 5 milímetros perdonad para favorecer el flujo de aire y a una determinada posición lo indica la norma en los anchos de 20 centímetros a más o menos a 6 a mitad a 6 y medio de altura y se deben de introducir las muestras que en este caso si las muestras son de espesor de menores de 5 milímetros debe de ser de 25 por 25 y en los casos de espesores mayores de 15 por 15 la muestra se va a introducir para que dentro de un kilo de residuos sintéticos se tenga que tener una relación de 0,5% al 2 es decir entre 5 y 20 gramos y se introduce dentro de un reactor y de manera que no lo compactemos en este en este en este periodo de incubación se van a producir una incubación termofílica a la cual se van a desagradar los microorganismos a temperatura alta y otra mesofílica en la que van a ser a temperatura ambiente en la incubación termofílica lo que hacemos es introducir en una estufa a 58 grados con ventilación y la norma indica todos los pasos que hay que realizar en los días cuando hay que adicionar agua cuando hay que mezclar cuando no entonces es seguir los pasos que indica la norma la incubación es importante que cuando se mezcle no dañar el material de manera mecánica es decir no fragmentar de manera mecánica el material y que siempre esté bien aireado oxigenado y mantener el contenido de agua idóneo si al final de la incubación termofílica la muestra no se desintegrará suficiente se puede alargar este proceso realizando una incubación mesofílica en esta incubación serían un máximo de 90 días y en el que a 25 grados se debería de ir haciendo pues un chequeo semanal de restablecimiento hasta llegar al 70% del agua inicialmente introducida y ver que se sigue produciendo dicho proceso de desintegración importante que durante todo este proceso en el que se está abriendo las cajas aireando mezclando es observar una serie de parámetros como el olor la apariencia visual el análisis químico y la determinación de la masa seca y sólidos volátiles en el caso de olor cuando vas haciendo el ensayo se va observando que al principio es un olor más ácido conforme pasan los días ese olor ácido decae se pasa un olor más amoníacal y finalmente aparecería un olor a tierra o a compost que no se aprecia apenas la apariencia visual pasaría de un color más amarillento debido a que principalmente el residuo está formado por serrin y va tornándose amarranáceo al color que tenemos acostumbrados a ver del compost al final del proceso una vez que se ha producido la desintegración es importante que el residuo sintético antes y después del proceso se ha de realizar el cálculo del pH la relación carbono-nitrógeno total y asimismo también en hecho de residuos sintéticos se debería de calcular el porcentaje de masa seca y de sólidos volátiles que hay con todo esto una vez que el proceso de desintegración se ha producido el compost generado lo que se hace es tamizar por distintos tamices de distintos tamaños 10, 5, 2 de tal manera que se va a recoger todos aquellos fragmentos que no pasan por los tamices con esa EPSO en el sentido pues lo que vamos a calcular es el grado de desintegración en el que se tiene en cuenta la masa inicial del material de ensayo así como lo que hemos obtenido durante el proceso de tamizado ¿cuándo es válido este ensayo? pues cuando la disminución del contenido de sólidos volátiles R es mayor o igual a 30 que se calcula mediante esta fórmula que tiene en cuenta la masa inicial del residuo sintético pues bueno la masa seca inicial de residuo sintético bueno y también el contenido final de sólidos volátiles pues bueno utilizando esta fórmula la obtienes y luego la variabilidad de resultado como el ensayo se realiza por triple debe de ser que el valor obtenido entre los resultados no debe diferir en más de un 20% finalmente en un informe de desintegración pues bueno como antes hemos mencionado en el proceso de biodegradación pues hay un mínimo de información que se debe de tener como la norma de ensayo identificar y describir el material describir el residuo sintético el equipamiento todo pues aquello pues que hayamos observado debe de introducirse este material al final una vez que se ha producido el efecto de desintegración pues generamos un compost y ese es en este compost en el que se van a realizar los ensayos de efectos ecotóxicos es decir ver que el compost no tiene un efecto negativo ni en la germinación ni en la velocidad de germinación siguen los principios como ya antes he mencionado el método OEDC 201 y de las modificaciones del anexo que hay en la norma EN 13.432 en el cual nos explica cuál es el sustrato referencia que hay que usar cómo hay que prepararse las muestras teniendo en cuenta que hay que preparar muestras con sustrato y compost obtenido de la desintegración del material de ensayo y de la desintegración en paralelo habría que hacer compost sin material de ensayo y luego qué plantas se han de utilizar hay distintas categorías que lo indica la OEDC 208 y en función de ello te dice cómo has de preparar las bandejas cuántas semillas hay que plantar de tal manera que luego vas a ir observando por comparativa cuántas germinas a qué velocidad y teniendo en cuenta todo eso puedes determinar si el compost que se ha producido no ha tenido un efecto ecotóxico o sí bueno a continuación pues bueno estos hemos explicado las normas para poder hacer un ensayo de biodegradación desintegración y ecotoxicidad del compost que es lo que indica la norma 13.432 y a continuación paso una palabra a mi compañera Blanca en el que va a indicar un poco las tendencias del sector muchas gracias Blanca tienes ya abre el micro y la cámara de acuerdo ahí adelante perdona sí ya estoy aquí bueno como hemos visto pues la legislación vigente en temas de residuos plásticos y la que está por venir ha hecho que proliferen los desarrollos de nuevos materiales más eco-friendly en ese sentido y viendo un poco las tendencias del sector quería compartir con vosotros dos ejemplos de proyectos en los que está Inmerso Tecnalia en este momento que tienen que ver con el tema uno de ellos es el New Pack que es un proyecto europeo que está aún en curso en el que se están desarrollando nuevos fields para envasado con uso alimentario fields que son biobasados y que son compostables entonces a lo largo del proyecto se han ido desarrollando distintos fields de los cuales se han ido estudiando todas sus propiedades de forma que puedan cumplir con el uso para el que están siendo diseñados y bueno Tecnalia está participando en la evaluación de su biobotabilidad y de su compostabilidad como nos ha explicado ya ampliamente Ana se han ido realizando todos los ensayos no voy a incidir en ello simplemente compartir con vosotros un ejemplo de proyectos de nuevos materiales que están surgiendo en torno a este tema en estos momentos está en fase de estudio de la calidad del compost una vez comprobado su biodegradabilidad y su desintegración otro ejemplo al hilo de lo que decíamos que está por llegar el que no se puedan utilizar en bases de un solo uso a menos que sean compostables pues tenemos el ejemplo de las cápsulas de café en este caso con café de eso a que se están desarrollando cápsulas compostables que sean además con compost ¿vale? para ello bueno pues he hecho una selección de materiales estudio del procesado respetando las propiedades funcionales de lo que tiene que ser una cápsula de café ¿no? que no influya sobre la calidad del café y estudiando así su compostabilidad y bueno esto sería todo espero que el webinar haya sido de vuestro agrado y agradeceros una vez más vuestra participación podemos pasar ya el turno de preguntas que va a moderar mi compañera Maika Boruta perfecto Blanca interesante muy interesante bueno vamos a dar paso a las preguntas que hemos ido recibiendo a ver si nos da tiempo a responder todas para ello contamos también con Alfonso Alevarillo que está por aquí no sé si lo terminamos de ver vamos allá Alfonso Ana podéis activaros perfecto perfecto así bueno voy leyendo lo que hemos recibido de acuerdo y bueno y en cualquier momento deciros a todos al público en general que podéis meter preguntas nuevas si queréis tanto levantando la mano como a través de preguntas y las vamos leyendo y si no nos da tiempo que seguramente no nos dará porque vamos un poquito justos las que puedan quedar en el tintero las responderemos directamente y ya está bueno preguntan ¿se necesita algún requisito específico para que un material compostable pueda ser válido para un home compost frente al compostaje industrial? quien queráis cualquier voluntario a ver como requisito específico entiendo que no si es verdad que a ver es cierto que puede haber materiales que se puedan compostar industrialmente y no puedan hacerse vía compost a veces hay un problema con el tema del tamaño o sea por características geométricas por el tema de espesor por ejemplo igual un material para que sea compostable va a ser en base a su naturaleza química al final pero quizás en un determinado espesor si es pequeño si se puede hacer con compost pero para espesores más altos quizás no no sé si con esto respondo a la pregunta pero bueno sigo ¿por qué no hay normativa para OK Home? si es un proceso similar puntos suspensivos quien queráis bueno bueno contesta Alfonso problema a ver a priori no hay normativa para Home Compost un segundito por favor gracias bueno como decía a priori la normativa que tenemos localizada para Home Compost corresponde a Austria lo demás tenemos que tener en cuenta que en general el Home Compost se podría hacer en función un poco de las certificaciones que haya tenemos un poco la posibilidad de hacer según indica la más típica que es la OK Compost Home simplemente variando lo que serían las condiciones de temperatura y tiempos y luego las normativas de ensayo serían las mismas que se aplican para el compostaje industrial pero así específica específica para ello conocemos la austríaca europea de momento no hay posiblemente sea también por los temas de tiempo de normalización y que los procesos industriales suelen ser más fáciles o más directos de normalizar de acuerdo sigo ¿se podría hacer la bioderradabilidad sobre una muestra representativa del conjunto del envase y no por material? cualquiera contestado no repites por favor Maite es que no tenía el micrófono activado no podía se podría hacer la biodegradabilidad sobre una muestra representativa del conjunto del envase y no por material a ver la norma indica que hay que identificar cada material del envase entonces en teoría deberías de hacer la bioderradabilidad de cada material de envase si hubiera algún constituyente como indica la norma esté en un porcentaje menor del 1% ahí te quedaría una exención puedes hacer otra cosa es que te está saltando lo que la norma indica y luego lo tendrías que poner esa indicación si es la norma tienes que identificar cada envase que material hay y tener su biodegradabilidad siempre y cuando entres en los requisitos que ponga la norma de acuerdo bueno otra más estamos ya justo en el límite del tiempo preguntan ¿se pueden hacer ensayos de biodegradación usando una simple cámara climática con control de humedad y temperatura? en el caso de la biodegradación a ver lo que hay que intentar controlar es dentro del recipiente de biodegradación donde se va a realizar la descomposición la temperatura y la humedad y hay que pasar un flujo de aire si tú a través de la cámara climática eres capaz de mantener esa temperatura a su humedad y pasas el aire el aire lo tienes que pasar tú vas a meter aire otra cosa diferente es que si haces la desintegración y la desintegración no tiene o sea es una es una estufa con circulación de aire o sea pero en la biodegradación tienes que asegurar que tú vas a meter un flujo de aire en unas condiciones determinadas ten en cuenta que el flujo es entre 10 y 30 mililitros por minuto y si no pasas aire al final ahí no estás recuperando ni recogiendo el CO2 yo no tengo tan claro que lo puedas hacer si eres capaz yo ahí ya no lo ideal es o bien un baño termostático así que la norma te pone que puedes el mismo recipiente que tenga como un sistema propio de calefacción la norma no te indica cómo lo tienes que hacer sino que tú tienes que asegurar que es el recipiente donde haces la biodegradación mantienes la temperatura de humedad y pasas aire que es el final con la presencia de oxígeno donde produces la descomposición donde generas el CO2 y el aire que al pasar en ese flujo pasa por unas columnas en las cuales tú acabas recogiendo ese CO2 en el caso de la norma 14.855-1 en vez de ser columnas y método graimétrico pues a través de cromatógrafo de gases o a través de infrarrojo hay un sistema de medición diferente pero el aire pasa tiene que pasar me acuerdo ha quedado claro que el aire tiene que pasar a ver una más y ya estamos en el límite quizá es una pregunta un poquito específica si no podemos responderla ahora pero bueno yo te la planteo si no podemos responderla pues ya la investigamos y la respondemos por email ¿sabe cuáles son las condiciones para biodegradar y compostar materiales sintetizados con PLA? ¿tenéis el micro abierto Alfonso? perdón en principio el PLA como material es un material que es biodegradable lo que pasa es que la biodegradabilidad al final es una propiedad inherente al material es decir que se determina tranquilamente sobre material pulverizado las condiciones para que sea compostable pues al final va a depender muchísimo de la forma geométrica del producto final y uno de los mayores problemas suele ser por ejemplo el espesor del film que tengamos el PLA para films que son relativamente finos no tendrían ningún problema para ser compostable ahora ya para films más gruesos ya podría ser problema valores exactos la verdad es que no tenemos ahora mismo pero se podría buscar alguna referencia bueno pues una última ya ya estamos fuera de tiempo ¿se podría hacer la biodegradabilidad sobre una muestra representando perdona esta ya está perdón perdón esta perdona ¿por qué hay que hacer los ensayos de caracterización sobre madera? sobre madera bueno la norma sería para ser compostable la norma indica que la madera es biodegradable por sí o sea la madera biodegradable se produciría un efecto de biodegradación pero para que algo sea compostable o para decir que es compostable debes de verificar que los otros puntos que hemos indicado que se debe desintegrar hay que hacer una caracterización química si la madera no sabemos si ha tenido algún tratamiento previo o no y hay que ver si tiene alguna sustancia peligrosa que pueda incidir en el efecto sobre el compost en ese sentido no exime que tengas que hacer esas otras verificaciones la única que te dice es que no debes de hacer la biodegradabilidad porque ya por sí es biodegradable pero los demás normas te lo indica si esa madera ha sido tratada no sabemos si verdaderamente tiene un efecto negativo en el compost bueno pues gracias por la respuesta yo creo que vamos a ir finalizando recordaros que en Tecnalia seguimos organizando webinars regularmente de temática muy diversa estoy segura de que bueno convencido de que habrá alguno que os interese con lo cual os animo a suscribiros a nuestra newsletter para estar al día por último también antes de desconectar de haber terminado la sesión si al salir completáis la encuesta nos ayuda a mejorar y nos lleva más de medio minutito y por mi parte nada más gracias Alfonso Ana Blanca gracias a todos Escarga Esco Bueno gracias a todos Muchas gracias 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 Gracias